Hoy en el resumen sin más, TOR 3. El Avenger más aburrido de repente se volvió el más divertido, y el más colorido, y el más gracioso. La cosa empieza con Thor charlando con un chabón de fuego, y el chabón de fuego le dice que se viene el Ragnarok, que es como el apocalipsis del mundito de Thor. Y Thor le dice la chota, no se viene nada. Entonces le roba el casco ese que parece que es el que detiene el Ragnarok, y se va para la casa de desenmascarar a Loki. Porque te acordás que en la película anterior Loki se disfrazó de Anthony Hopkins, ¿no? Bueno, sigue disfrazado. Entonces Thor lo encarga y le dice, te descubrí, no sos Anthony Hopkins, sos Loki con un disfraz de Anthony Hopkins. Y Loki vuelve a la normalidad y se van a la tierra a la casa del Tordo raro que ya domina los poderes mejor que nadie. Ahí el Tordo raro le dice que Anthony Hopkins está al borde de un precipicio mirando un croma. Y es verdad, ahí está. Entonces los hijos van a escuchar al viejo delirar un poco. Y después, como si fuese un Jedi, se hace uno con la fuerza. Y muere. Adiós Anthony Hopkins, que la fuerza te acompañe. Entonces al toque aparece la villana de esta película, Cate Blanchett. Que es la diosa de la muerte y además es la hermana de Thor y además quiere romper todo. Y lo primero que rompe es el martillito de Thor. No puedo creerlo Tenchikam, eso jamás había pasado. Y Thor se re caliente, imaginate, le rompieron el martillito. Pero como no le puede ganar, se escapan usando un túnel colorido que lo lleva a su planeta. Pero se caen en el túnel y terminan en otro planeta distinto. Distinto pero tan colorido como los demás. Este planeta está liderado por Jeff Goldblum. También re colorido, que es como un dictador re festivo y re gracioso. Ahí Thor se hace amigo de esta morocha que es re graciosa. Y este tipo de piedra que también es gracioso. Bueno, son todo graciosos. Cuestión que lo secuestran a Thor, le hacen un necesario cambio de look. ¡Hey Stanley! Un necesario cambio de look. Y lo mandan a pelear a un ring donde hace su aparición el mismísimo Hulk. De todos los planetas que hay en el universo, Thor justo cayó en el que ya estaba Hulk. Tremendo Jete. Hull después de pelear contra Ultron y de abandonar a Scarlet cayó en este planeta y se convirtió en un hídlo de las peleas. La cosa es que juntos van a protagonizar a esta pelea donde se van a recaer a trompadas. ¡Hey Banner! ¡No Banner, solo Hulk! Me parece que Thor está por perder pero justo en ese momento opera poderes nuevos. El poder del rayo. Uy loco, que buen palo A todo esto, Kate Blanchett llegó al mundito de Thor y mató a todos A todos menos a este pelado Que lo dejó vivo para poder hablar con alguien Y poder decir información de vital importancia en voz alta Esa es la única utilidad del personaje Bien ahí Kate A todo esto, el morocho que trabajaba de portero Está reclutando gente para escapar del planeta Thor se entera de esto porque tiene el poder de conectarse telepáticamente con él Entonces se quiere escapar del planetita S colorido Se junta con Hulk Hulk volvió a ser el mal rúfalo Y estaba medio perdido porque no se acuerda un carajo de lo que pasó en los últimos años Y también se junta con la morocha ¿Querés que te cuente la historia de la morocha? Sí, requerés La morocha era una raza de guerreras repoderosas que andaban a caballo Pero un día Kate las mató a todas Y ella sobrevivió y se fue a emborrachar el planeta S Fin de la historia Pero de un segundo Para el otro se da cuenta que no quiere ser una careta y ser una Thor para derrotar a Kate También se les une Loki, el tipo de piedra y un par más Todos juntos se escapan protagonizando una persecución con navesitas y tiritos Ahí se escapan del planeta S y llegan al otro planeta Al de Thor A tener la super batalla final ultra violenta final ultra batalla Los Thor contra Kate Blanchett Contra los zombies Contra un lobo gigante Uno, dos, ultra violento Uno, dos, ultra violento Uno, dos, ultra violento En el medio de la pelea los pocos sobrevivientes se van subiendo a una nave para irse a la mierda El pelado se redime pero lo matan Y Thor pierde un ojo Pero no importa Porque cuando está a punto de morir Ocurre el milagro De cualquier forma no le pueden ganar a Kate Blanchett porque es invencible y no se le puede ganar Y está decidida a matarlos Pero va a caminar muy lento para darles tiempo a que piensen un plan Ahí Thor se da cuenta que eso del Ragnarok les viene al pelo para parar a la loca esa Entonces lo manda a Loki a que libera al bicharraco ese que apareció al principio de la película Y va y lo libera Entonces el bicharraco sale ahí del castillo re loco y mata a Kate Blanchett Mientras que la muchachada se escapa Y después el planetita de Thor se rompe todo y a la mierda Ahí tenés, Ragnarok Un planeta menos ¿Crees que es una buena idea volver a la Earth? Sí, por supuesto Las personas de la Earth me gustan, soy muy popular Probablemente no, para ser honesto Y así termina Thor 3 Dato que serán de vital importancia para el desarrollo del universo Marvel Uno, cuando Loki va a buscar el casquito ese se cruza con la pedrita del infinito azul y se la lleva Dos, cuando se están escapando se cruzan con una nave que tiene cara mala Esto fue Thor Ragnarok resumido así nomás No te vayas acá sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una retuiteada Y subí a Instagram una foto tuya viendo el video con esta cara Hasta la semana que viene Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches And now for something completely different ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!